Y a seis días, nada más de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, donde Canal 26 va a hacer una cobertura 360 con colegas que van a estar allí diciéndonos lo que va pasando minuto a minuto. Kamala Harris dio un discurso en la esfera de Las Vegas. Se van preparando los motores para los últimos días. Y a una semana entonces de las elecciones, la campaña presidencial de Kamala Harris está utilizando The Sphere en Las Vegas para difundir su mensaje en el estado clave de Nevada. Los transeúntes del día martes también pensaron que el anuncio podría motivar a más personas a votar. Creo que es genial, de todos modos, y va a votar por Kamala Harris. Es motivador y emocionante de ver, así que es así, es genial. Esto lo dijo Andy Weiss, quien está de visita también ahí desde Miami, en Florida. Nevada es uno de los siete estados en disputa en estas elecciones y podría desempeñar un papel fundamental en el resultado de las mismas. La construcción de esta esfera costó 2.300 millones de dólares y se inauguró oficialmente en septiembre del 2023.